Más de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Continuamos en nuestro itinerario Cuaresmar Y continuamos pensando, reflexionando con el Evangelio de Juan Hoy nos presenta el Ciego de Nacimiento Veamos a ese hombre perdido en la penumbra total Viviendo en las tinieblas En una vida miserable, una vida sin sentido Una vida arruinada por esa oscuridad Pero, qué importante es el encuentro con Jesús Aunque uno lo sepa como el Ciego de Nacimiento Quién es ese hombre Pero hay que tener la certeza que ese hombre Es el que lo puede todo Es el que hace milagros Es el que nos ayuda a salir de toda situación Por absurda o por ilógica que parezca Vemos cómo hay factores que deben siempre enseñarnos A este hombre cuando recupera la vista A los escribas o los fariseos Empiezan a perseguirlo, a asediarlo A preguntarle quién fue el personaje Y vemos cómo Jesús va y lo busca Que indica esto, que Jesús nunca nos deja solos Que Jesús siempre está a nuestro lado Hay que saberlo reconocer Y en los momentos difíciles En los momentos de peligro En las diversas circunstancias de nuestra vida Él está con nosotros Y ese es el Jesús al cual nosotros Debemos acercarnos Ese es el Jesús el que debe guiarnos Ese es el Jesús el que debe acompañarnos siempre Él vino para que nosotros estemos bien Para que estemos tranquilos Para que tengamos todo a favor nuestro Para hacer el bien Para que tengamos plenitud de condiciones Para que tengamos las cosas claras Y sabiendo que caminamos con Él Pues vayamos haciendo un camino De verdadera perfección Como debe ser Entonces aquí Es muy importante Que en este domingo Nuestra fe se reafirme profundamente Para que lleguemos A tener estabilidad en nuestra vida Y sobre todo Que cada día Como debe ser De todo el año Y de manera especial En tiempo de cuaresma Seamos mejores Veamos con claridad Salgamos de las penumbras Quitemos vicios Quitemos terquedades Quitemos todo lo que oprime nuestra vida Pues es un llamado A ser mejores A tener esa capacidad De vivir auténticamente Que el Señor nos ayude Que el Señor nos abra bien los ojos Porque Él siempre Está a nuestro lado Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual Y red de librería San Pablo Más información SanPablo.com Ante la Palabra Misal Diario para el Pueblo de Dios